Bueno mis amigos, regresamos a jugar pelota dura. Aquí están Jorge Colbert, Tomás Rivera Chat y Don Víctor Garcésar Inocencio. Saludos a los tres, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Escuché su conferencia de prensa hoy, donde usted planteaba que la productividad legislativa ha sido un desastre. Le pregunto directamente, ¿cuántos proyectos se han presentado en esta Asamblea Legislativa para reducir el costo de vida, para mejorar la calidad de vida, para aliviar el bolsillo de la gente? Ha habido proyectos que se han presentado en muchas áreas, ¿verdad? Para incentivar inclusive, no tan solo para dar beneficios, aumentos que se han concedido. Pero aprobado. Pero la controversia entre Cámara y Senado no se logran y la Junta de Control Fiscal ha vetado o ha detenido la implementación de muchos de ellos. O sea que aunque se tome la iniciativa, chocan contra la pared de Tatito y de Armado o la pared de... Y la Junta de Control Fiscal que ha estado planteando constantemente que si tiene un impacto en el plan fiscal, pues no puede... ¿Se puede hacer algo con esto? ¿Hay algo que se puede hacer? Este punto que trajo Caraballo Cueto de atender el tema del Ibu, de bajarle el Ibu a los puertorriqueños y con el superávit atender la necesidad, suplir al dinero que ya estaba comprometido. Corbel, Víctor. Bueno, primero sobre los planteamientos de los proyectos. Yo escuché la conferencia de la mesa del Senado Rivera Chávez. Yo difiero de una interpretación de que la productividad de una asamblea legislativa se determina a base del número de proyectos que se presenten o se firmen. Yo creo que es la trascendencia de las medidas. Por ejemplo, la medida más importante que se ha aprobado en la legislatura en las últimas tres décadas y en las próximas tres décadas es el plan de ajuste de deuda. Eso es un proyecto. Y esa medida solamente salvó las pensiones de todos los retirados con votos de las dos delegaciones mayoritarias y el voto en contra de las minorías. 33 votos en la Cámara, 14 votos exactos en el Senado. Esa legislación nada más transformó toda la situación fiscal de Puerto Rico. Así que una medida fue mucho más importante probablemente que cientos de medidas. Ahora, con relación al planteamiento, sí, eso puede ser una alternativa. Lo que pasa es que tenemos que asegurarnos que cualquier cambio al Ibu, los ingresos sean recurrentes. Porque uno de los problemas que hemos tenido históricamente es que se aprueban medidas que tienen impacto fiscal, que no hay fuente de financiamiento de manera recurrente y vamos a una... Pero decía Cuento que puede ser por un periodo, seis meses, y vas jugando con ellos. Víctor. Bueno, yo creo que hay que... para bajar la inflación hay que bajar el principal factor inflacionario, que es el costo de la electricidad, por un lado, que hoy aumentó. Hoy aumentó. 4.07%, octavo aumento. Ineficiente, ineficiente, poco aumento. La ineficiencia en quienes están operando, que ahora quieren más dinero todavía, para seguir fututeándoselo. La electricidad es un factor fundamental. Y pienso que es un factor fundamental también la carga impositiva de los que no tienen para pagar esto. Entonces, la reducción del Ibu tiene sentido si se le imponen contribuciones a los superricos, que en este país ganan un montón de dinero, y Dios nos coja confesados. Pero que no reporten la riqueza tal cual, porque esa gente... Cuando vas a los números de hacienda, ¿aquí no hay un superrico? Bueno... Según los números de hacienda, aquí no hay un superrico. Para empezar, hay que investigar por qué en Puerto Rico, creo que menos de 300 o 400 personas reportaban más de 100 mil dólares hace cuatro años de ingresos. Eso habría que empezar a correlacionar yates, botes, propiedades millonarias, con esos ingresos que se reportan y trabajar por un sistema contributivo que sea más progresivo. El sistema contributivo está el 40% ahora mismo para la gente que gana un poquito más de lo demás. Para los bobos que pagamos. El sistema contributivo es un desastre también. Para los bobos que pagamos y cumplimos. Sobre el contenido, yo quiero aclararle a Collor que él habló de las minorías. Bueno, el plan de ajuste se aprobó por la delegación del PNP porque el Partido Popular no tenía los votos en el Senado. Y además, y además, el recorte de las pensiones venía por la legislación que presentó el presidente de la Cámara. Así que, ciertamente, es un proyecto importante, pero con la mayoría legislativa no se hubiese podido aprobar. El obligar a los municipios de una vez y por todas a atender sus finanzas de una forma más eficiente, cobrar el dinero del CRIM, que hay 3 mil millones de dólares. Llevamos esta discusión más de 10 años. Ha mejorado los recaudos, ha mejorado la eficiencia en la fiscalización, la economía ha mejorado, ha habido aumentos en el sector público, en el sector privado. Pero, ciertamente, ha habido, ¿verdad?, en esa dirección algunos avances, no lo suficientes. Sobre el salario mínimo federal, que algunos lo objetan, hay que buscar una alternativa porque la alternativa no puede ser decirle que no cobren un mínimo federal los trabajadores. Lo que pasa es que... Pero se puede incentivar a ciertos comerciantes. Aquí los diagnósticos se han hecho desde hace años, pero no se toma acción a nivel legislativo, probablemente, pues, por temor a que tenga efectos en las elecciones. Hay unos problemas, por ejemplo... Pero una alternativa, por ejemplo, en este tema del salario mínimo, que está sobre la discusión, donde tienes que armonizar dos intereses, ¿verdad? Todos queremos mejores salarios, sobre todo para empleados de ingresos moderados o bajos, y número dos, que no se afecte el comercio. Yo le planteaba fuera del aire a los compañeros que una alternativa para esto del salario mínimo sería utilizar un mecanismo similar a la ley del bono de Navidad. Las empresas que se ven afectadas con el bono de Navidad tienen el derecho a ir al Departamento del Trabajo y reclamar que se les exima o se les aplique de manera gradual, según su realidad. Lo que pasa es que tienen que abrir los libros. Y justificarlos. Y justificarlos. Porque no puede tampoco ser el cuento de que no lo puedo pagar porque me afecto y tengo que votar empleado, pero me compro un yate. Eso no puede ser. Y aquí hay muchos empresarios que son muy responsables, pero también hay empresarios que son medio gansos, ¿verdad? Que no le dan un salario justo a sus trabajadores, pero se compran un yate. Gustavo no se ha ido. Gustavo, el dueño de la pizzería, no se ha ido. Paga 2.300 dólares de luz y aumentando. Y con Luma le van a aumentar más. Ya ustedes vieron todos los productos que él utiliza a diario para poder servir aumentando. Una pizzería, que eso es de lo más básico que se puede hacer en términos de alimentos. Había trimestres donde la tarifa ha aumentado y había trimestres donde se ha reducido. Porque somos rehenes del costo del precio del barril. Pero la pregunta es, ¿cuántos más hay así en Puerto Rico? Mucho. No hay nada que podamos hacer. Es que yo siento que estamos con las manos atadas. Pero Josué Colón denunció a Luma y dijo que lo que tenían era una botadera de dinero también. Josué Colón en una carta no fue el que hizo la denuncia. Y eso pasó, mira, en silencio casi. En silencio. Tenemos lugares donde se puede controlar. El problema es que la soga no puede cortar por lo más finito. Ese es el problema. Y Verashat, cuando hablamos del gobierno, y yo tengo que reiterar este punto, porque yo llevo 27 años cubriendo los salideros de acueductos. ¿Por qué no se resuelven los salideros en vez de meternos las manos en el bolsillo nosotros? Ha habido, en esa dirección ha habido esfuerzos, los salideros se han reducido sustancialmente. Hubo un intento de contratar para avanzar en la corrección de los salideros. Y la Junta de Controfiscal lo detuvo. La Junta de Controfiscal detuvo ese esfuerzo. Así que esa es la realidad. Esos son los hechos. Bueno, tengo que pasar. El primer salidero es el aumento en el agua que entra en vigor hoy también. Por eso pregunto. Salidero de los bolsillos de todos nosotros. Tengo que pausar, pero hay convocatoria para consulta estatus. Y después de un mes, precisamente hoy o ayer, se cumplió un mes de la primaria. O se cumple mañana. Y ayer fue que vinieron a certificar a Jennifer González como la gran ganadora. O sea, de verdad que... Está todo como trancado. No sé que ustedes están viendo, pero está todo como que... O sea, hay un problema serio, señores. Voy a una pausa, vengo rápido, voy con Kimberly. Y por ahí veo a Dalí Pérez nada más, señores. Vengo rápido con él. No se vayan. Regresamos. Sigo con Jorge Corber, Tomás Rivera, Chad, Víctor Cáceres de Inocencio. Hoy el gobernador de Puerto Rico, Silmaris, Álex y Denis, anunció oficialmente que se va a celebrar una consulta. Se me escapa ahora mismo la fecha exacta. ¿Día de las elecciones? El día de las elecciones. El día de las elecciones. Imagínense, el día de las elecciones. ¿Qué les parece? Ese debate va... ¿Cómo ayuda eso a mejorar la calidad de vida, ya que estamos metidos en este tema? Bueno, esto para... Bueno, primero lo habíamos adelantado, que esto iba a ocurrir... Sí, tú lo dijiste el viernes. El viernes pasado. Era buena fuente ahí en Puerto Rico. Y es la misma estrategia del PNP que hizo en el 2017, que hizo en el 2020. Reclamaron que en el 2012, que la estadía había ganado y nunca la hacen caso en el Congreso. Pues este es el último embeleco que se han inventado. Ahora, en esta ocasión me parece que las circunstancias son muy distintas. ¿Por qué? Y son muy distintas porque lo que puede parecer como un triunfo fácil, cómodo de la estadía, se puede convertir en un problema político para la candidatura a la gobernación de Jennifer González particularmente. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy probable que aquí tengamos cuatro partidos, no uno ni dos, cuatro partidos objetando esta acción del gobernador. Probablemente va a comenzar con una impugnación en los tribunales. Recuerden que esa ley dice que el diseño de las papeletas es en la Comisión Estatal de Elecciones de los Partidos Propietarios. Eso va a ser otra controversia adicional. Y donde se le da al gobernador, por primera vez en la historia, la facultad única y monárquica de él decidir cuáles son las definiciones que van bajo sus términos y condiciones. Una cosa es que tú puedas tener la autoridad para convocar. Otra cosa es que tú solo escribas las definiciones. ¿Así es, Oriol? Así es la ley. Así lo establece esa ley. ¿Qué dice Tomás? La ley fue aprobada en el 2020. Le da la autoridad al gobernador para convocar a una consulta con las definiciones que ya están reconocidas a nivel federal. El gobernador anunció hoy que la va a convocar para el día de las elecciones. Y es como siempre ha ocurrido en cualquier ley de plebiscito. Se diseñan en la Comisión las fórmulas, las papeletas y todo el trámite operacional. ¿Cuáles son las fórmulas reconocidas a nivel federal? ¿Cuáles son? ¿En qué papel dice que el Estado... No es una fórmula. ¿En dónde lo dice? ¿En qué documento oficial? Porque las dos cartas que publicó el Departamento de Justicia Federal dicen que las consultas anteriores no tienen válides precisamente porque excluyeron el Estado... ¿Por qué? Lo que dice es que en ELA no puede... Eso es Lidia Velázquez. Eso es Lidia Velázquez. Ustedes llevan varias décadas que están estadistas. Documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. No hay ni uno que diga un señalamiento como el Sino. Eso depende de hecho la medida. Que lo definan. ¿Esto es una estrategia para llevar más votantes estadistas a las elecciones? Se rompió el dueto. ¿Sí o no? Se rompió el dueto. Pues yo creo que es un disparate. Yo creo que es un disparate y un regalito de Pierluisi a Jennifer, de despedida. No creo que él esté de regalito. Sí, es un regalito. Porque esto se va a convertir en una votación PNP, sí o no, en esa papeleta. Y se van a coger... La pela de la que habla... De la pela de la que habla Tomás se la van a coger en esa papeleta. Pero en grande. Pero en grande. En grande. Pero ¿cuál pela? La última vez que diste eso. Divide tus votos en 3-6. Si tus electores podían votar en 3-6, 200 mil en 3-6, ¿cuánto va? En eso da una cuarta parte de lo que yo sacaba. El PIB debe de defender la independencia. A ver si la ganan. El PIB debe de defender la independencia. Es la oportunidad de Guandalmau de defender la independencia. Yo creo que es un escenario probable el que dice Colbert. Que haya cuatro partidos en contra de ese embeleco. Recordemos que probablemente esté en juicio la gobernadora que firmó esa legislación enfrentando un juicio federal. Recordemos que lo que tenemos en Puerto Rico son los estragos de ocho años de administración del PNP. Tres gobernadores distintos. Ricky, Wanda, Piel Luisi y un solo denominador común. Su comisionada residente Jennifer González. Eso es lo que va a estar en juicio. Víctor, prepárate para cuatro años más. Prepárate para cuatro más. ¿Cuatro a qué? Ay, bendito. Te vas a sentar en el Salón Café. Nos vemos el miércoles. La próxima vez si sales. Nos vemos el miércoles. Si Elizabeth Torres no te saca, vas para el Salón Café. Víctor, el hecho de que se trate... El 6 de noviembre es miércoles. Es miércoles. Le va a pasar lo mismo que le pasó el otro día. Lo va a aterrizar, lo vas a sentar en el Salón Café. Si es que Elizabeth no lo saca. Víctor, la gente no sabe... Solo los que han estado en el poder saben lo que es el Salón Café. Vamos a empezar. Una cosa que está detrás del bicicleta. Y la última vez lo sentaron allá atrás, en el Centerfield. Pregunta que te tengo. O sea, el hecho de que se plebiscite la elección general ¿no coloca a Dalmau en el terrible predicamento de tener que hablar de la independencia cuando precisamente ha dejado de hablar de él? Hay que defenderla. Todo el mundo sabe lo que Juan Dalmau piensa sobre el estatus. Y creo que todo el mundo sabe. Por eso siempre pierde. Pero ahora la elección tiene... Por eso siempre pierde. Todo el mundo sabe. Por eso siempre pierde. Contestándole a Denise. Y permíteme. Contestándole a Denise, porque creo que es una pregunta importante. Y todo el mundo sabe que él la defenderá donde quiera. Pero todo el mundo sabe para lo que son estas elecciones. Para sacar la corrupción afuera. Mira, Denise. Víctor de 6 nos vemos aquí. Juan Dalmau. Está impedido de endosar esa definición de independencia. ¿Por qué? Porque es contraria a su programa de gobierno. A Patria Nueva. La definición de independencia y de la libre asociación elimina los fondos federales en 10 años. 100% de los fondos federales. Todos los fondos federales. ¿Pero y en qué independencia se quedan los fondos federales? Y dos, y dos, no porque él promete, él promete en su programa de gobierno que va a haber una independencia con doble ciudadanía con fondos federales negociados. Eso se elimina en el proyecto. El proyecto Justo. Esperá, espérate que yo te escuché, Víctor. El proyecto Justo. El otro elemento, el otro elemento. ¿Cómo tenía esos elementos? Tú lo hayas nacido. Está bien. Sí, es verdad. Sí, ya he nacido ya. El punto, el otro elemento es el de la ciudadanía americana. Por consiguiente, lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Se la acaban de poner en bandeja de plata porque lo que va a hacer el partido independentista es que va a decir, esa definición no tiene la val del partido independentista. Es una definición hecha a la medida. Igual que la libre asociación la ponen tóxicas. Y como el ELA no está en la papeleta, ¿quién va a ganar esta consulta? Por supuesto, es un evento predeterminado. Es como si elimináramos a los demás partidos y el único partido que va a la elección es el PNP. ¿Ya empezaron ustedes sacando a los candidatos de Victoria Ciudadana? ¿Ya empezaron ustedes? Ahora, la pregunta aquí es la siguiente, y por eso empecé por ahí. El efecto en la candidatura de Jennifer González. Jennifer González sacó, yo lo dije aquí, 144 mil votos por encima del PNP de electores populares independentistas y no afiliados. Sin esos votos, ella baja 39%, que fue los votos que sacó el PNP. Quiere decir que van a polarizar la campaña y en vez de hablar de propuestas, de luma, de la crisis de alimentos, vamos a estar hablando de estatus. ¿A quién le afecta eso? El electorado va a decidir. Con la gran amenaza de Jesús Manuel, que sacó menos de 100 mil para ser candidato a gobernador. Con la amenaza de que Trump los va a esperar con la bola en el guante para darse la cara, si es que hubiese algún resultado fabricado. Y Trump, perdóname, republicano, ese es el candidato de Tommy y de los republicanos. Pero ese Trump sí aceptaría una independencia con fondos federales. Bueno, ese, perdóname, yo creo que ese, ese es el Trump, le dio la caguera, tú sabes que no. Vénalo como corre, vénalo, corre, corre, Víctor, corre, corre. Ese es el Trump disparatero que dijo que iba a canjear a Puerto Rico y a Nueva Islandia. No quiere tanto que los va a mandar con el hielo. La pregunta es si él aceptaría una independencia con fondos federales. ¿Quién? Donald Trump. Pues yo no sé ni en qué planeta está Trump. Está en un planeta diferente al de Biden, pero es otro planeta. No hablemos del planeta de Biden. Me queda bien poco tiempo, pero una independencia con fondos federales y toda la ciudadanía existe en alguna parte, es real. Bueno, perdóname, el proyecto Johnston, el 89, yo sé, tú habías nacido. No vengas con cuentos. Pero tú llegaste a la legislatura. No hay proyecto Johnston. Lo que pasa es que hay un precedente. Bueno, pero Johnston se murió y todos los sábados se dijeron. Hay un precedente. Lo que pasa es que ese es la... ¿Yo no está vivo? ¿Es murió? ¿Ese es la... No, 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 está vivo. Está como la estadía. Esa propuesta, esa propuesta es tan fantasiosa, la de Leila, como la de la estadidad. ¿Quién en Estados Unidos? Dime, ¿quién en el Congreso le va a acusar recibo? Y lo dice el PIB, que yo hace 77 años perdiendo casi un siglo de rojo. Bueno, por lo menos a nosotros no nos han dado con la puerta en la cara 100 veces. A ustedes sí. Ya veremos. Ya tienen la nariz chata. Ya veremos. El miércoles 6. Nos vemos aquí. Este padre, la verdad, que la saca el parque toda la semana aquí. Por gozar en cantidad. Gracias a los tres, se lo agradezco. Bueno, ya está aquí Adriancito. Kimely, tú estás ahí con...